Mi marido me dijo, prometo bajarte la luna y las estrellas Y Pepe, te canto al pie de tu ventana Y todos me pidieron Pero por favor, no nos cambies a Reggio, nuestro pachoncito No les cambies a Reggio, el pachoncito que todos quieren Gracias por el pachoncito Y la van a querer mucho más